En el desarrollo del plan Choque Cien Días, el que la hace la paga, todos contra el hurto, funcionarios de la policía adscritos al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, capturaron en flagrancia a tres presuntos delincuentes luego que ingresaran a un apartamento aprovechando la ausencia de su propietario en el sector de la Carrera Primera con calle Quinta al norte de la ciudad de Popayán. Donde se logra la captura de tres apartamenteros en el norte de la ciudad. Allí estos apartamenteros ingresaron, se juntaron unos elementos, entre ellos computadores, celulares, electrodomésticos en general, mediante intimidación con arma de fuego, despojaron a estas personas de los elementos. Durante el procedimiento de captura a los hoy procesados les fue hallado en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 32 con dos cartuchos para el mismo y sin el respectivo permiso para su porte o tenencia. Así como la inmovilización de un automóvil Chevrolet de placas CEU-105 utilizado para transportar los elementos hurtados una vez ejecutado el hecho delictivo. Gracias a la reacción oportuna por parte de la policía se logra la captura de estos tres delincuentes. Cabe resaltar que hay una mujer también dentro de esta banda delincuencial. Estos fueron judicializados y puestos a disposición de la autoridad competente y fueron cobijados con medida intramural. Cabe resaltar que estos delincuentes habían cometido varios hurtos en la ciudad. Son personas reincidentes, son personas que tienen antecedentes penales. Aquí cabe resaltar y llamar la atención a la comunidad para que si conocen o los pueden identificar, por favor denunciar porque están implicados en varios hurtos aquí en la ciudad de Popayán. En la audiencia de imputación de cargos precedida por un juez de funciones de control de garantías, los capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.